Hola chicas, ¿cómo están? Ya estamos de regreso, yo soy Marta de Marte Sus Manualidades. Pues con nuevos proyectitos, ¿verdad? Como siempre les comento, el crochet no para. Hoy voy a llevar a cabo un rebozo, un hermoso rebozo que le quiero realizar a mi madre para esta temporadita de frío. Vamos a hacer un bello rebozo, chicas, con este material que tenemos aquí, miren. Yo le voy a dar un total de 36 centímetros de ancho, ¿sí? De largo, pues lo quiero bastantito largo. Aún no tengo la medida exactamente de cuánto lo vamos a realizar de largo, pero ahí les voy a estar diciendo en el camino conforme lo vaya midiendo. Lo voy a hacer con 36 de ancho y 70 cadenas, chicas. Aquí les voy a poner en un tamaño más chico, porque acá ya lo llevo de esa medida que les estoy comentando, miren. Está más ancho y voy a empezarles a mostrar con unas poquitas menos cadenitas, pero la puntadita pues es la misma, chicas. Vamos a realizarlo. Yo estoy usando mi aguja del número 3 y vamos a usar esta hermosa hilacita. Miren, está muy bonita, tiene unos brillitos ahí muy, muy bonitos, chicas. Vamos a iniciar. Vamos a empezar, chicas. Miren, yo aquí en esta medida voy a realizar, voy a poner aquí mi muñita para saber. Voy a realizar 6, 2, 3, 4, 5, 6 para hacer mi primera vareta. Aquí voy a hacer una varetita y voy a realizar 3 cadenitas. 1, 2, 3 y entramos donde mismo para hacer una V. Aquí está, ¿sí? Esta va a ser nuestra primera puntadita. 3 cadenitas de separación y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y entramos. Vamos a realizar una vareta. 1, 2, 3 cadenitas nuevamente. 1, 2, 3, 4 y en la quinta entramos a realizar otra V. Es la que sigue, miren, una V, una vareta. 1, 2, 3 cadenitas de separación y entramos donde mismo. Ahí vamos, ¿sí? 1, 2, 3 y contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y entramos. Aquí está, 1, 2, 3 y vamos a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a realizar nuestra V. 2, 3. Aquí está. Nuevamente, 3 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 de separación y volvemos a hacer lo mismo. Una vareta, 3 cadenitas, 5 de separación. 1, 2, 3, 4, 5 para realizar nuestra V. Tres cadenitas y entramos en el mismo espacio, ¿sí? 1, 2, 3 y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer nuestra varetita. Aquí está. Déjenme ver si no me faltan cadenitas. Aquí es la muestra que les vamos a poner, chicas. Vamos a quitar ese nudito. 1, 2, 3 y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí entramos. Y vamos a hacer nuestra V. 3, ahí mismo. Vamos a hacer, aquí tenemos 1, vamos a realizar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, no, son 3, chicas. 3, 4, miren. 1, 2, 3, 4 para completar nuestras 6, ¿verdad? Porque acá nos quedan 2. Y entramos en nuestra cadenita, chicas. Aquí vamos a entrar. Está muy cerrada, pero ahí ya la agarramos. Y hacemos nuestra varetita, ¿sí? Tenemos que terminar como hoy. Iniciamos acá con este espacio. Luego la V, la vareta y V, chicas, ¿ok? Aquí vamos a subir siempre igual. 2, 3, 4, 5, 6 varetas. Y vamos a entrar en nuestro primer espacio que tenemos aquí. Haciendo, miren, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y otro punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y otro punto bajo. Aquí está. Ya llevamos 2, nos falta 1. 1, 2, 3, 4. Y nuevamente otro punto bajo. Aquí vamos. 1, 2, 3. Y recuerden que si vamos 3 de separación aquí para nuestras varetas. Y arriba de nuestra vareta, hacemos nuevamente una vareta. 3. Y entramos nuevamente a hacer con un punto bajo nuestras lagrimitas. 3, 4. Y punto bajo. Y 1, 2, 3, 4. Y punto bajo. Esto es, nos falta 1, 2, 3, 4. Y nuevamente punto bajo. Para ir realizando estas lagrimitas en nuestra V. Nuevamente 3 cadenitas para realizar nuestra vareta. Y 1, 2, 3. Y volvemos a realizar nuestras lagrimitas. Hacemos nuestra varetita, 3 cadenitas. Y nuevamente entramos en nuestra V a realizar. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Entramos con punto bajo. Y nuevamente 4 cadenitas. Y entramos con punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y entramos con punto bajo. 2, 3 cadenitas para subir una vareta en cada vareta. Aquí estamos. 2, 3 cadenitas. Y nuevamente hacemos lo mismo, chicas. 2, 3, 4. Y hacemos nuestras lagrimitas. 3, 4. Entramos. Aquí está. Y nos faltaría una. Aquí las terminamos. Y subimos con 3, que es lo que nos toca. Y entramos a realizar nuestro espacio de las orillas, chicas. Aquí es donde vamos a volver a subir. 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Damos la vuelta. Y nuestra vuelta, o la segunda vuelta, sería entrar aquí en medio. Miren, tenemos esta lagrimita ahí en medio. Entramos haciendo nuestras V. Ahí está. 1, 2, 3. Y hacemos nuestra V en medio de ese espacio. Y 1, 2, 3. Y hacemos nuestra vareta. Aquí está. Y 1, 2, 3. Y hacemos nuestra V. En esta de en medio, en nuestra lagrimita de en medio, ahí hacemos nuestra V. 3 cadenitas. Y hacemos nuestra vareta ahí para hacer nuestra V. 1, 2, 3. Y nuevamente hacemos nuestra vareta que toca. Aquí corresponde. Bueno, hacemos ahí nuestra vareta. 3 cadenitas. Entramos en medio y realizamos nuestra V. Aquí vamos. 1, 2, 3. Y hacemos la vareta. Aquí estamos. Y nuevamente 3 cadenitas para volver a hacer nuestra vareta. Aquí en esta puntada solo llevamos dos vueltas. La primera lo mismo. Se repite la segunda vuelta. Perdón, aquí es una de V. Luego la lagrimita. Luego regresamos con la V. Las lagrimitas. Son dos vueltas que vamos a ir repitiendo. Una y luego la otra. Y luego una y luego la otra. Y ya. Esto es todo lo que vamos a llevar en nuestra puntada. Repetir, repetir, repetir. Todas las dos vueltecitas que tenemos. Tenemos 3 y entramos en la vareta. Y otras 3 de separación. Y entramos en nuestra lagrimita aquí en medio para realizar nuestra varetita. Aquí está. Y aquí nuevamente nos corresponden 3. 3 cadenitas para buscar. 1, 2, las 3 que tenemos acá. Entramos ahí para realizar nuestra. Miren, para cerrar ahí. ¿Sí? Subimos con 3, 4, 5 y 6. Damos la vuelta y empezamos a hacer nuestras lagrimitas aquí. 1, 2, 3, 4, punto bajo. Y 1, 2, 3, 4 y punto bajo. Hasta tener un total de 3. Recuerden que aquí van 3. Esto es lo que vamos a ir haciendo. 1, 2, me falta 1, 2, 3, 4. Nuevamente, punto bajo. Nos corresponden 3 cadenitas. Y volvemos a repetir lo mismo. 3, entramos a realizar nuestras 3 lagrimitas con 4 cadenitas, punto bajo. Hasta darle todo, 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 todo el tamaño que vamos a requerir. Esto es lo único que vamos a ir realizando. Una vuelta, se repite la otra y la otra. Hasta darle la altura o el tamaño que necesitamos. 3 y nos corresponde. Déjenme quitar este cabellito que ahí anda. Y nos corresponde la vareta. Aquí está. Vamos a ir repitiendo la puntadita de la V. Luego las lagrimitas, V, lagrimitas. Esto es lo que vamos a ir realizando, chicas. Miren, aquí ya les comentaba que yo iba ya un poquito avanzada con el tamaño realmente que voy a hacer. Miren, aquí está. De 36 centímetros y llevamos 36 centímetros y 70 cadenitas son las que yo he estado haciendo, chicas. Ok. Este va a ser mi tamaño. Yo me voy a ir dándole. Ya, ya este, hasta que tenga la altura que necesito para mostrárselo, chicas, ok. Las veo entonces ya cuando lo haya terminado, porque ya les comenté. Es más ir repitiendo una puntadita, luego la otra, una puntadita y la otra. Hasta darle lo que, lo que necesitamos. Chicas, aquí terminamos nuestro rebosito, chicas. Miren, quedó precioso, chicas. Como siempre les comento. Únicamente, miren, estoy dejando una, una barbita para ponérselas ahorita. Para que vean lo fácil que realizarla. Verdad, yo creo que sí. Sí, este han puesto y es muy, relativamente muy fácil. Yo estoy tomando este tamaño, chicas, para hacer mi, mis barbitas y le estoy dando diez vueltas. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El tamaño que ustedes la quieran, recuerden eso, ok. Yo las estoy dejando largas, porque rebosito, entonces sí, sí las dejé con. Este trae quince centímetros, este, este cartoncito que yo estoy usando. Y pues ya saben el procedimiento, ¿verdad? Lo tomamos y hacemos nuestra, nuestra barbita. Miren, yo las estoy poniendo en esta V, en cada una. Entonces, pues ahí vamos a terminar de meter nuestra barbita. Vamos a sacarla completa para no batallar. Miren, aquí vamos. Aquí la sacamos. Ya saben que es muy fácil hacer este tipo de trabajitos, chicas, y pues se ven hermosas nuestras barbitas. Miren, ahí salió. Ahí ya nada más vamos a ir acomodando, cada, cada hilito jalando para que se nos quite estos brumitos que tiene por ahí. Miren, ahí, hasta que encontremos el que, el que está levantadito. Ahí fue. Miren, chicas. Miren, estas son las barbitas que yo le puse a mi rebosito de este tamaño. Se ven hermosas, miren. Ya ustedes escogen el tamaño y las cantidad que quieran. Yo no las quise muy amontonadas. Entonces, en cada V, realicé una barbita, chicas. Y pues ya saben lo que sigue cortar, ¿va? Estas horas no quisieron, chicas. ¿Qué les digo? Aquí vamos. Aquí vamos cortando. Y hay que emparejarlas para que nos queden bonitas, bien parejitas todas. Cortando el resto de lo que nos salga, miren. Aquí está. Nada más con eso, ahí acomodamos. Y pues aquí está, chicas. Miren, nuestras barbitas terminadas. Nuestro proyectito. Este rebosito también se ve hermoso, chicas. Precioso. Déjenme para que lo quieran apreciar dobladito porque está muy largo. Yo le di 1.40, chicas. No, 1.60, chicas. Trae este, miren. Ustedes, pues, con la cantidad que ustedes necesiten, el tamaño que ustedes requieran. No fue mucha hilaza. Yo me gasté únicamente los 200 gramos que les dije y me quedó algún poquito, miren, chicas. Bueno, pues, aquí está, miren. Trabajito terminado, proyectito terminado, chicas. Ahorita les paso un videito ya con el rebosito puesto. Se ven hermosas sus barbitas, miren, chicas. Se ve precioso, chicas. Ojalá y se animen a realizarlo, como siempre les digo, porque se ven hermosos todos los detallitos que hagamos. Todo nuestro crochet siempre va a lucir. Chicos, proyecto terminado. Miren qué hermoso que se ve. Mi reboso, chicas. Se ve hermoso. Ojalá y se animen a realizarlo porque realmente se ve precioso. Está muy, muy bonito. Chicas, pues, recuerden que yo soy Marta de Marte y sus manualidades. Las espero en mi canal con una suscripción, con un like. Pero sobre todo, déjalo, déjalo conmigo. Nos vemos en el próximo proyecto. Hasta luego.